¡Vuelvan a sus casas! ¿Se ha muerto alguien? Lo he visto. La señora que han matado vivía justo debajo. Tengo una idea. Vamos abajo a echar un vistazo. Hay sangre por todas partes. Katie y Christy. ¿Qué es esto? Son cosas de magia negra. Qué fuerte. ¿Cómo es que tiene fotos tuyas? Tío, he tenido un sueño rarísimo. ¿Qué es eso? Parece un mordisco o algo así. Tengo una sensación muy rara. ¿Nunca te has sentido como si alguien te observara? ¿Llevas algo suelto? Sí, tengo cambio. No les enfoques con la cámara. ¿Qué pasa? Hola, tío. ¡Tío, déjame, tío! ¡Dómalo, devuelve a ver! ¡Dalas la mochila! ¡Parad! ¡Aquí me daño! ¡Diajoder! ¿Cómo hiciste eso? No, no sé. ¿Qué coño me está pasando? Esta es Katie y esta es Christy, mi madrastra. Poseyeron a Christy y luego a Katie. Los que están señalados se convierten en los poseídos. ¿Y qué va a pasarle? Que ya no será Jesse. ¡Oh, Dios mío! Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos. ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Ave María llena eres de gr... Ya está preparado para ti. ¡Socorro! 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 Gracias por ver el video.